Información de último minuto, a esta hora nos enlazamos con la señal de la actividad presidencial. Adelante. Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés con respecto a la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro para este jueves 29 de agosto, donde sostendrá una reunión con representantes de la Banca Nacional Seguros y Valores en el Salón Simón Bolívar en el contexto de la recuperación económica en Venezuela y los 18 motores productivos. Observamos esta imagen del saludo que le da la bienvenida al Palacio de Gobierno del Jefe de Estado venezolano, las autoridades que están presentes de la Banca Nacional Seguros y Valores, justamente para repasar esta recuperación económica en marcha en la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad también saludo al presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, al presidente de Vanesco Banco Universal, el presidente del Banco Mercantil, el presidente del Banco Nacional de Crédito, el presidente del Banco Caroní, el presidente jurídico del Banco Provincial y el presidente de la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores de Venezuela, Canimé. El presidente es acá ya en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno, también está la superintendente de las instituciones bancarias de Venezuela, la SUDEBAM, el presidente del Banco de Venezuela, el presidente del Banco de Desarrollo Económico Social de Venezuela, el presidente del Banco del Tesoro, el presidente del Banco Central de Venezuela, el ministro del Puerpo Popular para el Comercio Nacional, así como también la ministra del Puerpo Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, parte de las autoridades que ya están acá en lo que será esta importante actividad. Recientemente el jefe de Estado venezolano anunció que las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto superaron las proyecciones. Bueno, representantes de la banca pública, banca privada, de los seguros, si a los representantes de los bancos los llaman banqueros, ¿cómo se le dice a los seguros? A los seguros, aseguradores, y a los de las bolsas, representantes de las bolsas. Bueno, mi saludo a todos. Estaba planteado hace varias semanas, casi meses atrás, este encuentro para mantener el ritmo permanente de conversación, diálogo, entendimiento. Está cayendo lluvia, rayos. Y estoy muy bien informado por parte de la vicepresidenta ejecutiva, ahora flamante ministra del Puerpo Popular para el Petróleo, doctora Delsi Rodríguez, de todos los temas en conversación. Y de los temas pendientes. Ahí traemos un conjunto de decisiones ya, en ejecución, algunas y ejecutadas, otras. En una combinación y una sinergia perfecta con las autoridades del Banco Central de Venezuela, su presidente, el economista Calixto Ortega, de Maracaibo, del Moján, por allá estuvimos en el Moján, cuando la pre-migración, igualmente saludo la presencia de la nueva ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Anabel Pereira, bienvenida, de el licenciado Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional, de la nueva superintendencia del sector bancario, su deván, la doctora Delis Álvarez, que asume la superintendencia, del superintendente nacional de valores, su naval, Carlos Herrera, de Omar Orozco, superintendente de la actividad aseguradora, bueno, saludo a toda la banca pública, al presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, señor Pedro Pacheco, y a todos los bancos y a todo el sistema financiero público y privado. ya estamos finalizando el mes de agosto. Ahí cayó un rayo, pero cayó cerca. Rayos y centellas, Silita. Silita se asusta cuando caen rayos allá en la casa. estamos ya finalizando el mes número ocho, el mes de agosto. Ya estamos hoy, jueves, 29 de agosto ya. Y afortunadamente el país está en paz. la gente trabajando con altísimos niveles de estabilidad. Ya preparándonos en septiembre para el inicio del año escolar. Y lo mejor de todo es que para la economía hay buenas noticias. Buenas noticias emanadas de la articulación de un nuevo modelo económico que toma lo mejor de las antiguas formas de funcionar la economía. Pero que va configurando un nuevo modelo a partir de motores productivos que van generando lo que he llamado círculos virtuosos de funcionamiento. Yo no soy economista, siempre me ha gustado la economía. Desde muy chamo, pero la economía que yo conocí fue la economía política marxista. Fue lo primero que conocí. Muy temprano, a los 20 años estudié economía política marxista. Tuve la posibilidad de leer El Capital. Ahora, esa economía yo diría es interpretativa de procesos históricos y lo que uno se consigue en la realidad concreta ya como jefe de Estado, jefe de gobierno, como presidente y lo que pude aprender del comandante Chávez en la formulación de un modelo futuro de una economía potencia venezolana es otra cosa. En los últimos años me tocó estudiar a fondo doctora Delsi Rodríguez conformar un equipo que permitiera entender los fenómenos de la economía nacional, sus debilidades, sus fortalezas, pero no de cualquier economía, de una economía asediada, bloqueada, sancionada, perseguida, que de manera incesante recibió todos los ataques que pudiera alguien imaginarse en una película de terror. Primero nos fueron cerrando todos los mecanismos de financiamiento natural de un país en el campo del sistema financiero internacional. Ya para el año 2013 pudiéramos decir ustedes los economistas que estudian tanto estos procesos. Doctor licenciado Calisto Ortega, sé que ustedes han hecho un ejercicio para el último boletín del Banco Central que fue publicado el día de hoy, ¿verdad? Con buenas noticias. Han hecho un ejercicio de revisión de la economía hacia atrás. 2018, 16, 15, y ver la transición que se dio entre modelo rentista petrolero dependiente de la chequera petrolera hacia otro modelo que está en fase avanzada de nacimiento que nos obligó a grandes cambios en los conceptos, en las políticas, en los métodos y en las acciones. Y cuando digo que nos obligó a grandes cambios, nos obligó a todos, a los actores económicos, al pueblo de Venezuela, al gobierno y a todas las instituciones vinculadas a los procesos económicos y sociales del país. Decía que ya para el año 2013, 14, ya se hacía evidente cuando Obama saca aquel decreto infame declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que le reclamé cara a cara personalmente y que él me reconoció que fue un error haberlo hecho y se comprometió ante mí a derogar ese decreto. Cuando Obama saca ese decreto ya en la práctica, compañera Delcy Rodríguez, ya en la práctica Venezuela tenía un bloqueo financiero mundial. Nos lanzaron el riesgo país a nivel estratosférico como un instrumento para hacerle daño a las expectativas económicas del país y negarle por esa vía y por otras más el acceso al crédito internacional natural que un país necesita para refinanciar sus bonos, para refinanciar sus deudas, para conseguir dinero para invertir en la industria petrolera que necesita de tanta inversión, inversión intensiva, la llaman ustedes, ¿verdad? los economistas, para financiar los proyectos de infraestructura, para financiar su comercio, para financiar la adquisición de partes repuestos para sus servicios públicos, ahí empezó en escalada de manera indirecta, como le gusta hacer a los demócratas cuando están en el poder, ellos ponen una sonrisa y si puede te dan con el codo, y si le da la espalda te clavan la puñalada, los republicanos tienen otro método, los republicanos te dicen te voy a matar, vente que te voy a matar, acércate, y lo hacen de frente, aquellos lo hacen por la espalda, son métodos, unos llaman la diplomacia blanda, ¿cómo es que llama? la diplomacia blanda, el poder blando, ¿cómo es que lo dicen ustedes en inglés? de soft power, y el otro es la diplomacia de los halcones, venezuela pasó momentos muy difíciles, todos esos años 2014, 15, se descuadernó el aparato económico que había funcionado de una manera casi un siglo, y nos obligó a empezar a estudiar fórmula para transitar esos momentos, enfrentar las crisis que empezamos a vivir, paliar sus efectos demoledores, nocivos, sobre la vida social del país, sobre la vida económica del país, que sufrimos todos, porque es mentira que sólo sufrió el pueblo más humilde, el pueblo más humilde llegó a comer sólo sardinas, con okumo, con batata, con yuca, y cuando podía, mango, o cualquier fruta que se conseguía por ahí, pero también los sectores de mayores recursos económicos, también vieron una amenaza a su propia existencia o subsistencia, cuando se desarrolló esta estrategia de golpe económico continuado a través de las vías indirectas de los años 13, 14, 15, 16, y a través de las vías directas con las sanciones a la industria petrolera, a todas las industrias del país, con el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la república, con el congelamiento de todos los activos, recursos, empresas en el exterior, con el secuestro del oro nuestro en Londres, en el año 17, 18, 19, con el gobierno paralelo de Guaidó parte 1, los efectos sobre la economía fueron verdaderamente y sobre la sociedad estrepitosos. Ya en el año 16, recuerdo, en enero, tuvimos una reunión muy importante, tú eras canciller en PDVSA con los actores económicos y yo lancé la idea de una agenda económica bolivariana, así le puse y para entonces activé, creo que fue 10 motores económicos con la idea, con el pensamiento puesto en la necesidad de potenciar, apoyar, resolver los problemas logísticos y el financiamiento de los 10 motores que podían encaminar la situación hacia adelante. Pudiéramos decir que fue un primer ensayo que dejó un conjunto de elecciones. Luego vinieron los años 17, 18, en donde se le quitó al país el 99% de sus ingresos por petróleo. Lo he dicho muchas veces, pasamos de ingresos aproximados de 54 mil, 56 mil millones de dólares a ingresos de 773 millones de dólares. ¿Cómo se pudiera llamar eso en términos económicos? una bancarrota, la llaman los teóricos antiguos, no ocasionado por las políticas económicas, y no por esto vamos a decir que las políticas económicas nuestras han sido las mejores, hemos aprendido mucho, mucho, pero mucho, en los años de brega y de batallar, que nos ha tocado enfrentar, sino una bancarrota provocada por los misiles de las sanciones que fueron dirigidos a destruir la industria petrolero y todos los ingresos del país. Así que allí nosotros definimos un modelo de economía de guerra para poder en primer lugar atender las necesidades del pueblo. Siempre lo primero, su alimentación con la creación de los CLAP fue vital, fundamental, tratar de garantizar los servicios de salud y recuperar el proceso de abastecimiento de fármacos. Colocamos un conjunto de prioridades sumamente importantes y nos planteamos en esa situación extrema empezar a avanzar en la construcción de un sistema cambiario absolutamente nuevo y que fuera sustentado por la propia economía real de Venezuela. Saben ustedes más que yo que durante casi 100 años en Venezuela existió dos o tres modalidades de lo mismo. Entraba el chorro petrolero y por un lado lo llamaban recade y por otro lo llamaron cadivi. El chinito de recade y las vagabunderías del cadivi. cuando éramos niños existían unos gobiernos ponían el libre cambio y uno podía ir a los bancos a comprar pero que podía comprar uno de clase media o clase trabajadora y otros gobiernos colocaban una cosa que llamaban el control de cambio. Venezuela vivió solo del chorro petrolero y la moneda venezolana sin lugar a duda estuvo sobrevaluada en distintos periodos a un nivel que convirtió al país en un país desindustrializado y dependiente de todas las importaciones para toda su vida social y económica. aquí se importaba todo empezando por los alimentos todos los alimentos y el sistema era como un sistema de reciclamiento o de recicle donde el dólar entraba por aquí y por la misma que entraba salía por aquí convertido en importaciones solo una hecatombe como la que vivimos en los años 17 18 19 y 20 nos permitió echar las bases de lo que ahora tenemos que es un sistema cambiario sustentado en la economía real y robusto buenas noticias para un país que buscó fórmulas económicas propias la construcción de un sistema cambiario que coloca el bolívar precisamente en el valor que tiene que tener de acuerdo a su capacidad económica de producción de nuestro país que no lo sobrevalora que busca una tendencia de valoración en términos de la economía real y que marca en buena medida la pauta por ser un país en vías de desarrollo un país del sur marca la pauta de lo que este país debe ser en lo económico y la moneda que este país debe tener en el futuro sustentado en su capacidad productiva en su capacidad de generación de riqueza es allí un concepto economista para ser debatido sustentado comprendido degranado y además nos sirva para fortalecerlo con vista al futuro que podemos visualizar de los próximos 10 20 o 30 años nosotros resistimos una fase prácticamente creando en Venezuela lo que todavía persiste pervive y pervivirá por mucho tiempo pienso yo modestamente en el esquema de economía de guerra que es un sistema multimonetario que nadie se sienta avergonzado porque yo he visto algunos compañeros teóricos de izquierda que a veces se sienten avergonzados fue una necesidad histórica en un momento de catombe económico y más que una necesidad fue una respuesta exitosa para que Venezuela pudiera cabalgar los tiempos y los caminos de su recuperación productiva real de la estabilización y mejoría de su economía y del surgimiento de un nuevo modelo económico que se está engranando hoy por hoy así que es un elemento muy importante la banca pública la banca privada bueno el banco central de Venezuela como máxima autoridad monetaria del país tiene la gran responsabilidad de que este sistema cambiario siga robusto pase cualquier coyuntura que le toque pasar y se fortalezca de aquí en adelante y lo que le puedo decir como presidente de la república y máxima autoridad de la hacienda pública saben que pueden contar con todo mi apoyo para que sigamos dibujando construyendo y fortaleciendo el sistema cambiario que Venezuela ha creado en estos años difíciles que va a ser el sistema cambiario que va a trascender y a pervivir en los años que están por venir no tengan ninguna duda más nunca volveremos a los cadivi ni a los recadi más nunca para atrás dicen que ni para coger impulso para atrás jamás visualizar hacia adelante eso es un elemento importante que nos permitió ir saliendo de la hecatombe porque para un productor es importante el precio de su producto la hiperinflación apareció como un fenómeno exacerbado de la enfermedad de la inflación llamada por ustedes de la enfermedad de la economía holandesa la inflación fue una enfermedad venezolana de décadas del modelo económico que teníamos hiper consumista de la moneda sobrevalorada de la chequera petrolera de la falta de producción entonces no solamente importábamos inflación sino que se generaban diversos esquemas especulativos para que la inflación existiera como una realidad económica pues como un mal casi que nadie pudo controlar imagínense ustedes una economía que deja de percibir el 99% de sus ingresos que podía pasar con su tipo de cambio que podía pasar con sus reflejos inflacionistas se disparaban pues es como alguien que sufre de hipertensión y se pone a comer chicharrón con bastante sal y deja de tomarse las pastillitas ¿verdad? no tiene plata y come y come y come ¿verdad? ¿qué puede esperar? una inflación no una tensión de 220 ¿qué podíamos esperar nosotros? lo que nos sucedió en el 2019 yo le cuento esto yo todos los días hablo con gente que me llama del exterior la mayoría de las veces no revelo con quien hablo y yo hablo y explico estos fenómenos y en las visitas que he hecho últimamente y le explico este fenómeno a presidentes que bueno no tienen por qué estar enterados tantos detalles de la situación venezolana del proceso que hemos vivido y les digo nosotros en el 2019 marcamos una inflación anualizada del 344 mil por ciento febrero 2019 el año del poder paralelo del presidente paralelo del TSJ paralelo de la fiscalía paralela del banco central paralelo teníamos un banco central en Nueva York paralelo de la procurería paralela el año del poder paralelo fue el peor año en todos los sentidos ese año producto del hecatombe de las sanciones que provocaron las sanciones ese año fue el año en que se fue un millón de migrantes venezolanos al exterior un millón en todos esos años migraron por obligación económica y fue lo que se llama una liberación para las presiones que Venezuela tenía a lo interno en todos esos años se cuenta que migraron casi dos millones quinientos mil venezolanos ya han regresado prácticamente casi un millón doscientos mil a buscar su vida y sus oportunidades fue una guerra económica y espero que con la recuperación plena y el avance pleno del crecimiento económico real y el logro de los primeros elementos de prosperidad económica en los años que están por venir ya se subsana y se cure esa herida y regresen todos aquellos que quieran regresar a una patria única hermosa solidaria y humana como es nuestro país Venezuela eso va a ser así ustedes van a ver 344 mil por ciento los precios crecían dos o tres veces yo había leído después de la segunda guerra mundial en Alemania vivieron un proceso parecido lo estudiamos todos esos fenómenos los estudiamos en largas madrugadas con equipos de buenos asesores economistas financieros del mundo y con buenos asesores de una juventud economista que se ha levantado en Venezuela tardes noches madrugadas estudiando comparando modelos viendo opciones para ir definiendo las acciones que nos llevaron precisamente a fijar el nuevo sistema cambiario como la base para impulsar la economía productiva y como la base para con la economía productiva empezar a vencer la hiper 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 inflación ya los procesos ustedes los conocen Venezuela ha logrado ha logrado establecer un crecimiento sostenido de su economía real de su producto interno bruto que ha llegado a trece trimestres hemos llegado a trece trimestres de crecimiento económico permanente de la economía real del producto interno bruto el crecimiento económico de este año va apuntando positivamente hay una buena expectativa económica en la sociedad en la población en los actores económicos hay optimismo económico por lo que se ve por lo que se siente por la realización de sus negocios por el logro de metas en sus procesos económicos hay un crecimiento sostenido de la economía real ya el banco central de Venezuela ha sacado su boletín oficial que fija en el primer semestre de este año un crecimiento estable y yo podría decir auspicioso del 8.58% del producto interno bruto en la economía que produce bienes y servicios no estamos hablando señores economistas de un crecimiento de los papeles no estamos hablando como se habló en algunas oportunidades en el pasado de un conocimiento del volumen del petróleo que se exporta que está creciendo y va a crecer más ahora no estamos hablando de un petróleo a 100 120 con 3 millones de barriles y cuando el banco central medía todo lo aprendido de Chávez debatiendo con los expertos de la época con sus ministros de la época cuando el banco central medía medía volumen petrolero precio del petróleo y cuánto importaba el país entonces el crecimiento económico era se importaron no sé cuántas toneladas de tal cosa de tal cosa y este año entonces se produjo más petróleo se vendió más caro y se importó más y la economía real preguntaba Chávez y la economía que produce papa leche carne carahota arroz zapato ropa repuesto la economía que produce apartamento casa carretera y esa economía que hoy podemos decir esa preocupación que vi en la angustia y en cierto rostro de incertidumbre creativa en el comandante Chávez esa ecuación la estamos resolviendo en la práctica que faltan muchas cosas por hacer lo importante de hoy es que sabemos que faltan sabemos lo que hay que hacer lo estamos haciendo y nada ni nadie nos va a detener para que sigamos en el proceso de construcción de un nuevo modelo económico de aquí al futuro crecimiento fíjense como fue el trimestre lo cual creo que marca una tendencia yo le dije al presidente del banco central que inclusive las estimaciones del banco central que son buenas para el crecimiento anual la cepal ha dicho que vamos a crecer un 5% lo vamos a volver a superar a ellos este año el fondo monetario dijo que íbamos a crecer creo que el 4 4% lo cual es bueno quien dijo que es malo yo digo que es bueno pero lo que le digo al fondo monetario de la cepal es que va a ser mejor y en el oído le dije al presidente del banco central y me guarda el secreto que yo creo que va a ser más ellos están estimando un crecimiento de la economía 2024 de un 8% aproximadamente el número mágico de este año es 8 en la economía yo creo que va a ser más pero miren como se movió el trimestre el primer trimestre creció 8.4 y el segundo trimestre creció 8.78 pudiéramos decir un pelito más pero de pelito a pelito sobre todo en el segundo semestre donde hay más movimiento más consumo más actividad económica las perspectivas que va a ser mejor igualmente en el tema inflación ya en el 2024 podemos decir con tranquilidad con serenidad con paz mental y con felicidad hemos derrotado la hiperinflación y vamos a tener este año como hemos tenido en los meses de junio y de julio la inflación más baja en décadas la inflación de junio fue la más baja en 30 años la de julio fue la más baja en 39 años y esto en tiempos de perturbación política porque venían bueno con las sanciones intactas ahí pero allá las sanciones allá las sanciones nosotros tenemos que aprender a trabajar más allá de esa gente más allá de esa gente ellos que se queden con sus sanciones nosotros nos quedamos con nuestras soluciones ¿verdad? porque o somos libres independientes en lo económico o lo somos no tenemos opción entre ser o no ser nuestra única opción es ser es hacer es solucionar es construir porque este país nos pertenece a todos este país no le pertenece a Maduro o a Delcy o a Calixto o a Villegas o a Silita este país de todos esta es la tierra de todos y todos tenemos derecho al crecimiento a la prosperidad y a la vida nosotros enarbolamos el derecho al futuro para todos los venezolanos pero sobre todo para los niños y niñas para los que están naciendo los que están creciendo para esa juventud hermosa para ellos lo que hacemos y todos debemos tener conciencia del compromiso inmenso que tenemos como generación con los grandes sueños de un país donde esos niños esas niñas crezcan y se eduquen y tengan una sociedad de paz estable de buenos ejemplos de buenos valores de oportunidades nos quisieron robar el derecho a tener oportunidades en nuestra tierra y el derecho futuro y no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir así que estos números Delcy como lo estábamos hablando ahora Delcy se ríe porque sabe lo que estábamos hablando ahora estos números son en medio de la disputa electoral hace un mes pretendieron quemar Venezuela era lunes ¿verdad? yo estaba aquí a esta hora pretendieron asaltar Miraflores poca gente supo a esta hora con un grupo de 300 malandros les digo así porque eran malandros eran delincuentes contratados la mayoría de los que se capturaron se capturaron y en la sangre tenían una droga llamada cactagón y trataron de asaltarlo por acá abajo porque aquí es libre la circulación bastante libre usted puede pasar de la plaza Oliari hasta la avenida Sucre por ahí por ahí pasa transporte público y también aquí casi siempre ¿verdad Hernández Dala? aquí al frente también de Santa Capilla para allá para acá Santa Capilla era un grupo más grande a esta hora yo estaba aquí y luego el martes ustedes saben lo que pasó afortunadamente la gran inmensa mayoría fueron identificados porque sacaron videos en TikTok en TikTok transmitieron en vivo yo me metí ese lunes y martes estando aquí en Miraflores porque yo me mudé para Miraflores dije yo defiendo Miraflores como un símbolo de la democracia y la paz estando aquí en Miraflores yo le mostraba a Silita en mi teléfono tráeme el teléfono en mi teléfono uno se bueno uno se conecta ustedes tienen TikTok ¿verdad? y uno se pone a ver TikTok ¿no? no tiene TikTok mira uno se mete en TikTok en su cuenta ¿verdad? aquí ¿ves? aquí están aquí están y lo mejor de todo estamos transmitiendo en vivo mira y después te metes aquí y son las cuentas que llegan ¿ves? ¿eh? aquí te llegan las cuentas mira aquí está la del Dr. Baiter ¿ustedes han visto al Dr. Baiter? la dieta keto mira aquí está de la hiposantina y la santina y obvio que hay purina entonces en vez de aparecer el Dr. Baiter de cada 10 cuentas aparecían 8 transmitiendo en vivo la violencia en Valencia Guacara Maracay acá abajo la plaza Oliari había una cuenta de alguien que fue actor en Venezuela no voy a nombrarlo él vive en Miami y estaba transmitiendo en vivo y él metía la voz yo no sé cómo hace para meter la voz en la transmisión en vivo desde aquí y él iba describiendo todo lo que querían hacer en vivo y directo después con eso esas imágenes y los equipos ultramodernos que tiene nuestra policía científica se logró la identificación de cada uno de estas personas y están ante la justicia en el mundo dice que son presos políticos que vaya forma de hacer política de quemar un hospital y fíjense ustedes cómo se comportó la economía prácticamente puedo decir que no tuvo perturbaciones casi que puedo decir eso ¿verdad? tuvimos en coordinación con los productores agrícolas con la agroindustria con los supermercados con los mercados municipales populares y prácticamente el jueves de esa semana el primero de agosto teníamos pleno abastecimiento y funcionamiento de todo el sistema de distribución y abastecimiento del país eso te dice lo robusta que está la economía y que ya no se traslada al campo económico la disputa política ya la economía no es un campo de batalla de las ideologías de los partidos y de la política ya la economía está en el campo que tiene que estar en el campo de el trabajo el esfuerzo la producción y la construcción de futuro eso es un detalle ahí que el banco central tome nota sobre ese detalle la capacidad para pasar momentos de alto conflicto político de manera imperturbable la hiperinflación ha sido vencida y sigue habiendo muy buenas noticias del control de ese fenómeno igualmente tenemos que decir algo muy importante tenemos hoy un mercado interno bastante fuerte robusto si el primer semestre la economía en general creció 8.58% el consumo interno del país creció 8.99% datos exactos yo le pregunté al presidente de la concentración pudiera yo decir que creció 9% no presidente 8.99% el consumo interno eso si lo aprendimos temprano y creo que es ABC de la economía hay que educar a los pueblos en la nueva economía un mercado interno fuerte y robusto te dice que hay capacidad de compra en la sociedad y la capacidad de compra en la sociedad a pesar de esos pesares que sabemos que hay que hay que mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores ¿verdad? cada vez más hemos creado un sistema de producción de ingresos y de protección social que hace que millones de hombres y mujeres de este país tengan acceso al consumo de sus elementos vitales hay un mercado fuerte por la capacidad de consumo y de compra que hay pero hay un mercado fuerte y estable por la capacidad de producción y el abastecimiento nacional que llega a porcentajes nunca antes vistos se habla de un 97% del abastecimiento nacional con un porcentaje muy alta hoy por hoy de producción nacional sobre todo en el campo alimentario y un porcentaje complementario de importaciones sin Kavivi ¿no les parece que eso es una cosa increíble? que las importaciones ahora sean parte del proceso económico natural si yo quiero importar teléfono no producimos teléfonos aquí poco los ponché ¿verdad? ninguno respondió ¿qué dice el ministro de comercio? ¿producimos teléfonos? sí producimos teléfonos pero este teléfono no porque este me lo regaló el presidente China es Huawei si usted quiere como hoy en Venezuela un amigo que vino de Brasil recientemente me decía que él se fue a los mercados municipales ¿te acuerdas? y se fue a los centros comerciales grandes y se fue a las tiendas de calle y comparó productos marcas calidad y precios y me dijo aquí hay mejores productos hay más marcas y tienen mejores precios que en todo Brasil me dijo y este es un hombre de mundo que viaja eso me lo dijo hace ocho meses atrás más oferta más calidad y mejores precios en la comparativa que él hacía pero ahora ya no depende de Cadivi o del chinito de Recadi que no sé si está preso todavía ahora si usted tiene una actividad económica que se sustenta en vender productos importados usted consigue su dinero los importa los vende y recupera su inversión eso debería ser fortalecido con un proceso de sustitución de importaciones para fortalecer la moneda y el proceso económico nacional en la medida que usted produce el teléfono aquí y se vende con la misma calidad ya esos dolaritos o esas divisas no salen para el exterior ¿verdad? entonces menos la presión sobre la divisa y la moneda puede mantener su estabilidad su fortaleza así que tenemos un mercado interno robusto un consumo creciente que visualiza que hay un creciente ingreso en la familia venezolana y además hay una oferta múltiple de productos de calidad como a Venezuela le gusta y con precios competitivos inclusive en esta temporada señor presidente del banco central Silvia y yo siempre recorremos por ahí he visto reaparecer digo aquí me perdona si no es así he visto reaparecer en importantes cadenas de tiendas ofertas de agosto eso yo no lo veía hace mucho tiempo oferta 50% de descuento 80% de descuento Villegas yo no había visto eso por mucho tiempo no sé si tú lo has visto bueno en los centros comerciales en cadenas de tiendas grandes que uno va pasando y ahorita como recorrí el país en la perinigración tuve en 300 ciudades lo vi yo lo vi tú lo viste Silita David Vincent lo vio también el creciente marcaje de precios en bolívares en las calles en el sistema multimonetario que establecimos en la economía de guerra que tuvimos que declarar obligados por la hecatombe los misiles y las sanciones son fenómenos que uno tiene que estar mira pendiente de las cosas buenas para fortalecerla de los fenómenos adversos que se presentan porque es mentira que el camino de la construcción de una nueva economía es un lecho de rosas como diría alguien no es un lecho de rosas es una creación diaria permanente y la forma de crear esa nueva economía es dialogando todos los actores económicos es hablándonos es entendiéndonos es escuchándonos y ustedes los actores económicos en este caso del sector financiero banquero de seguro y de bolsas que le va muy bien a la bolsa de caracas a la bolsa agrícola maravillosa creación de estos años ¿verdad? y ustedes pueden saberlo este hombre que está sentado aquí que la historia lo puso aquí que nunca aspiró a este cargo y que sabe la misión que tiene que cumplir ustedes pueden saber los actores económicos de este país que cuentan con todo mi apoyo para que saquemos la economía de Venezuela adelante y que soy un hombre que está atento a todas las tendencias de la economía moderna y que sé que Venezuela ha tomado el rumbo correcto de la construcción de una nueva economía y tengo la certeza absoluta de que en los años que están por venir cuando llegue la década de los 30 Venezuela ya será el asombro económico de Sudamérica y lo haremos con esfuerzo propio con pensamiento propio con tecnología propia con mecanismos propios seremos el asombro económico de Sudamérica ustedes lo verán nos vemos en el 30 para que ustedes vean bueno nos vemos antes para seguir conversando igualmente Delcy todo el tema de la recuperación de la inversión también tengo que decir un buen dato en el primer semestre la inversión en el país nacional internacional arroja un crecimiento del 16% prácticamente el doble del producto interno bruto ustedes que son expertos y tienen gente experta en econometría pudieran explicar mejor esto pero solamente a toda vista simple sentido común que haya el doble de inversión nacional e internacional del crecimiento del producto interno bruto que denota confianza en la economía porque nadie invierte sus churupitos en una economía en la cual no cree que va a tener una realización una ganancia es un dato como diría José Vicente Rangel un datazo pues de la actualidad económica por eso por eso es que es tan importante este encuentro la vicepresidenta me ha traído un conjunto de ideas propuestas acciones tenemos que avanzar hacia un proceso de democratización del capital del acceso al crédito al financiamiento apuntando a las carteras que efectivamente crean riqueza nacional el sector bancario ha crecido en el primer semestre Delcy un buen dato ¿verdad? ha crecido el 21% el sector bancario salud financiera tiene la república salud bancaria tiene la república salud monetaria son tres elementos claves para decir que si afinamos la política de democratización de los créditos de ampliación del financiamiento y apuntamos correctamente a las carteras y sectores de la economía priorizado nosotros vamos a seguir construyendo círculos virtuosos de producción de riqueza en el país y convertir el dinero la masa monetaria que se traduce en la ganancia de ustedes en el crecimiento de ustedes convertirla en producto nacional para que haya una economía más fortalecida venezuela tiene una vocación de una nueva geopolítica mundial pero no solo una nueva geopolítica porque ha surgido un mundo multipolar tenemos una nueva geoeconomía mundial porque ha surgido una nueva economía mundial hoy los bloques de poder económico ya no están donde estaban antes y es una tendencia irreversible en la historia económica de la humanidad del siglo 21 esa palabra que es muy utilizada ¿verdad? irreversible es la tendencia y Venezuela está orientada desde hace muchos años ya pero hoy más que nunca hacia los BRICS tecnología con los BRICS mercado con los BRICS capital fresco para invertir con los BRICS socios seguros con los BRICS los BRICS ya no se transforman en una opción ya tiene que ser una vocación de trabajo porque es el mundo del futuro sin desdeñar de otros mundos pues yo se lo he dicho a los estadounidenses que siempre pasan por aquí son parte de las conversaciones que tengo con actores económicos estadounidenses que tenemos siempre les digo Estados Unidos va a estar ahí toda la vida creo que no existirá ni con inteligencia artificial la forma de mudar los Estados Unidos y los Estados Unidos pase lo que pase en los años que están por venir a pesar de que tiene un proceso de declín histórico como imperio hegemónico va a ser una gran potencia siempre América del Sur y Venezuela vamos a estar aquí no hay forma de que nos mudemos y que toquemos un botón y terminemos allá entre África la India Asia el nuevo mundo por allá estamos obligados a respetarnos a entendernos y a construir caminos conjuntos entre Estados independientes entre países independientes y si ellos aspiran que su país sea grande como dicen allá que vuelva a ser grande como fue nosotros aspiramos también que nuestro país sea grande y fuerte y modestamente este país de 30 millones de habitantes tiene derecho a la vida al futuro al crecimiento a la felicidad a la prosperidad tenemos derecho ¿verdad? eso era en el siglo 15 16 17 18 19 inclusive en el siglo 20 que había como un determinismo geopolítico los que mandan y los que obedecen los que mandan los imperios europeos en el siglo 20 21 los que mandan Washington pero quien dijo ¿dónde está escrito eso? determinismo histórico determinismo geopolítico determinismo de qué tipo los que mandan ¿por qué? no yo no comparto esa tesis si este hombre que está aquí Simón Bolívar se hubiera dejado llevar como él decía a la ignorancia y a la esclavitud de las tinieblas no existiéramos nosotros quizás hubiéramos sido esclavos de esclavos y de esclavos este hombre marcó una pauta como él mismo dijo para los siglos futuros porque fue un incomprendido y fue traicionado y apuñaleado nuestro gran Simón Bolívar así que pensemos el mundo de otra forma y asumamos nuestros compromisos bueno y nuestras responsabilidades porque se ha demostrado que otro mundo mejor diferente es posible y ese nuevo mundo diferente tiene que empezar por consolidar una economía propia nuestra no dependiente y que genere riqueza señora vicepresidenta por favor gracias presidente bueno primero saludar a los representantes de la banca pública privada mercado de valores y del sector seguro que nos acompañan hoy en esta actividad junto a usted y donde a través de el consejo nacional de economía mantenemos diálogo permanente en este caso usted ha aprobado una serie de acciones unas de mayor impacto otras de menos impacto pero que se ha conversado directamente con los sectores una de ellas tiene que ver con el sector seguro se aprobó no hace muchos meses una reforma a la ley de seguro y hoy se está suscribiendo por parte del ministerio del poder popular para economía financia y comercio exterior se está suscribiendo ese reglamento que va a permitir vitalizar el contenido de la ley muchas algunas cosas fueron solicitudes de la asociación bancaria una de ellas que la comercialización de seguro de bajo costo pueda hacerse a través de canales bancarios es buena noticia donde se habla del sector seguro con la banca y permitirá avanzar sobre todo para beneficio del pueblo venezolano otro tiene que ver con regulaciones que dan incentivo al seguro nacional por sobre el seguro internacional justamente para permitir expansión de este sector y uno de los aspectos más resaltantes tiene que ver también con las reservas de los seguros puedan ser utilizados para invertir en el mercado de valores con el mercado de valores presidente hemos tenido mucho trabajo porque es un sector donde todavía se puede hacer mucho como mecanismo de financiamiento para que Venezuela tenga un mercado de valores fortalecido y robusto luego una buena noticia es que la semana que viene el ministerio de economía de finanzas de comercio exterior va a poder ofrecer instrumentos de inversión como lo tiene el banco central de Venezuela y va a poder ofrecerlo no solamente a nivel general sino también a la banca esos instrumentos nosotros sabemos que van a ser bien recibidos otra noticia tiene que ver con el retiro de los billetes del cono anterior que entendemos era formada parte de aspectos operativos que tiene la banca luego también la implementación de medios digitales de pago para recibir tributos internos y similares va a permitir que la banca tenga también mayor conectividad e introducción en este sector luego hay una buena noticia que nos ha comunicado el banco central de Venezuela y que hemos trabajado con la asociación bancaria y es la implementación de un mercado interbancario de divisas donde entre los bancos automatizado eso le va a permitir a ustedes la conexión entre bancos con este sistema automatizado para participar en mercado cambiario muchas veces hay excedentes que tienen unos bancos se los pueden vender a otros otras veces hay más bien falta de divisas así que va a haber comunicación creo que va a ser muy bienvenido esta nueva implementación de mercado interbancario también vamos a actualizar tarifas y comisiones bancarias para facilitar el uso del bolívar en este sistema y mecanismo que ha conversado el presidente sobre las multimonedas pero definitivamente a nosotros como venezolanos nos interesa fortalecer nuestra soberanía monetaria claro claro porque fíjense son procesos reales tú no lo puedes hacer por decreto tú puedes sacar un decreto ahorita eliminando cualquier divisa que se utilice en el país no bueno lo puedes sacar pero eres un ridículo si sacas un decreto así porque la economía real es la economía real y el sistema mundo avanza en su sistema multimonetario el sistema que viene en la economía mundial será multimonetario con las monedas conocidas el yuan o renminbi ¿verdad? el rublo que se ha fortalecido más que el euro el euro el dólar la rupia de la india y los sistemas que se van a crear son multimonetarios canastas de moneda y no hablemos del mundo de las criptos que nosotros iniciamos ese camino y tenemos que retomarlo porque un grupo de bandidos y ladrones destruyeron el camino de las criptos pero ya lo vamos a retomar yo eché un cuento la otra vez porque nos pasó le pasó una persona muy cercana a nosotros hace dos años fue en el 2022 tomando un taxi en Maracay iba a pagar el taxi y el señor le dijo ¿en qué lo quiere pagar? y tenía ahí tarascripto dólar euro y bolívar y la persona eligió por lo que quería pagar y yo pensé mira eso que le pasó a este muchacho nuestro eso creo que así va a ser el mundo del futuro y para que ese mundo cuando llegue no está negado la existencia de las monedas nacionales todo esto yo lo lanzo para el estudio para la reflexión y el perfeccionamiento de nuestros sistemas monetarios y cambiarios y financieros pero la fortaleza de nuestra moneda será proporcional a la fortaleza de nuestro aparato productivo de nuestra economía así de sencillo y así será respetada cuando ingresemos a los BRIT y estemos en el sistema monetario multimonetario de los BRIT podrán respetar a Venezuela si tenemos una moneda sustentada en la verdad productiva del país vienen las dos noticias más importantes una es para usted y otra es para la banca que es descuento en el sistema de encaje legal va a haber descuento en el encaje legal que lo va a ir trabajando directamente con la banca el Banco Central de Venezuela y la última noticia más importante para usted el presidente ha pedido no menos de 300 mil financiamiento a los emprendedores y para esto lo hemos conversado con la banca hace falta un sistema de gestión de riesgo crediticio que deberá establecerse una mesa técnica con la SUDEBAN para implementarlo ¿en cuánto tiempo tenemos ese sistema de protección del riesgo crediticio para el emprendimiento? ¿se dice la ministra? ¿cuánto? ¿viste? así es que se responde está listo pero yo les puedo decir a los emprendedores y emprendedoras a todos los que sueñan con un emprendimiento emprendimiento es la palabra más bella que hay ahorita aquí en Venezuela porque los emprendedores donde están son generadores de riqueza económica y social son como los glóbulos rojos de la sangre son los que mueven la vida mientras más emprendedores y emprendedoras tenga el país diversificados en todas las formas de emprender y de trabajar y de hacer riqueza Venezuela tenerá la garantía de un mercado robusto y de un sistema productivo robusto fuerte y además con algo que es clave porque el emprendimiento parte y crea un producto segundo crea empleo en una magnitud importante déjeme decirle si estuvo de moda durante muchos años la pequeña y mediana industria las pymes ¿verdad? concepto que se puso de moda transversal en el mundo todo el mundo habla de pymes y es muy importante las pymes las carteras de crédito para las pymes el apoyo a las pymes hoy por hoy el surgimiento de ese fenómeno del emprendimiento te genera producto te genera riqueza te genera empleo y en el caso de Venezuela te genera también ingresos superiores al promedio que hoy por hoy el estado pueda sustentar así que es muy buena noticia que la petición que le he hecho a la banca privada sume 300 mil nuevos financiamientos para los emprendedores y las emprendedoras del país 300 mil más más un millón que vamos a dar a nosotros 1 millón 300 mil todo y les digo ministra Anabel está ese sistema que ustedes quieren de garantías ¿no? ¿verdad? menos que funcione hoy por hoy con la tecnología es más fácil pero yo pongo mi palabra y pongo mi cuerpo pongo mi ser por los emprendedores que son los mejores pagadores que hay en el país entre los emprendedores y emprendedoras no encontrarán ustedes un solo mala paga el nivel demora de los créditos o financiamiento que se le han dado al emprendimiento no llega al 1% así que el dinero mejor invertido y más seguro de su recuperación es con los emprendedores del país bueno bonito encuentro que siga la sinergia que siga el diálogo que sigue el entendimiento está terminando agosto viene septiembre octubre noviembre y diciembre ¿verdad? viene la navidad ya huele a navidad ¿verdad? bueno habrá buenas noticias para la navidad no las voy a dar hoy pero habrá buenas noticias para la navidad desde ya les deseo éxito y que el año económico 2024 termine viento en popa muchas gracias buenas tardes escuchamos al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora Delcy Rodríguez en esta importante reunión de trabajo con representantes de la banca nacional de los valores y seguros ha dicho el jefe de estado venezolano que Venezuela cuenta en la actualidad con un sistema cambiario robusto y se fortalece cada día más al tiempo que ha anunciado también que Venezuela ha logrado un crecimiento sostenible que ha llegado a 13 trimestres de crecimiento consecutivo a la actualidad se ubica el producto interno bruto en 8.78% esto habla de la voluntad de todos los sectores para apoyar también a los emprendimientos del país se ha comprometido también los representantes de la banca privada 300.000 nuevos financiamientos junto con el sector y la banca pública llegarán a 1.300.000 financiamientos en lo que resta del año 2024 ha dicho también el jefe de estado venezolano que se ha logrado superar esa hecatombe que se vivió desde el año 2017 hasta el año 2020 cuando el país justamente tuvo importantes pérdidas en el ámbito económico sin embargo a partir de la puesta en marcha de la agenda económica bolivariana de los 18 motores económicos o productivos comenzó esta recuperación a partir del año 2021 importantes anuncios también ha dado la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora del si rodriguez que tiene que ver también con el ámbito de los seguros los valores y también la banca privada el banco central de venezuela sacó su boletín oficial donde destacó justamente el crecimiento del producto interno bruto acá esto es lo que se vive desde el salón simón bolívar del palacio de miraflores donde además el jefe de estado venezolano conversa con quienes están presentes esa voluntad de seguir fortaleciendo en materia económica a nuestro país venezuela que además se encamina hacia los brics esta economía poderosa también estas alianzas no es una opción es una vocación de trabajo también con este bloque de economías emergentes donde está brasil rusia india china y sudáfrica para trabajar en alternativas en el ámbito económico como lo ha también resaltado durante esta importante reunión hemos derrotado la hiperinflación y vamos a tener la inflación más baja en esta década de julio la más baja en 39 años en tiempos de perturbación política así lo decía el jefe de estado venezolano es la información que podemos compartir con ustedes hasta ahora con ello vamos a despedir esta transmisión gracias graia casela por los detalles y el resumen de esta cobertura periodística con actividad presidencial junto al jefe de estado nicolás maduro moros con actividad con actividad con actividad